De los mares rey me llaman y sobre mi carroza me paseo por doquier Y a las olas más bravijas las manejo a mi libre albedrío y placer De la fuente me he escapado, pues ya me molestaba tanto tiempo estar allí Presenciando ciertas cosas que francamente no se pueden decir Qué bonito es el traje que lleva el señor, si lo ha hecho un muñir o lo ha hecho un muñón Pero el punto más grave en esta cuestión es que lo había pagado, yo creo que no Si la vida se pasa metido en el mar, es al lado debe ser y el destino estará Cuando quiera ver su copa en los aguas, nada más que sacarlos con su veneno En mi rey no hay de gustos, pues solamente se hace mi capricho y lo voy a dar Y si alguno se desvada a la prueba, levanto enseguida a llevar Hay merluzas tan bonitas que corre una tras ella sin pensarlo Por la mar, hay merluzas tan bonitas que yo no sé si ustedes lo entenderán Los pes pescados hablan por aquí, pero mayores no salen por aquí Hay tiburones que de autoridad casi derrumban el barco de Spalm Hay mal llenados de tal magnitud, que se asustaron de verdunidad tú Que hay fiestas de ti, como el torari, que son más listos que el otro barco de Spalm Hay merluzas tan bonitas que se asustaron de verdunidad tú Y ahora son las margaritas, las marinas y libre albedrío y café En la fe se descazaba, como ya me molestaba tanto tiempo estar allí Presenciando ciertas cosas que prácticamente no se pueden vivir Pues tendré mucho gusto de ver y observar Pues que todo lo dicho se comprenderá Iré, y ahora estoy siempre a su disposición Pues las gracias que damos por su atención ¡Va, va, 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 va ¡Va, va, 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 va Gracias.